¿Qué tal? Bienvenidos a Servito Motriz Agur y hoy presentamos la programación de un tablero de instrumentos de un Corsa De acuerdo, o lo podemos observar, aquí está la antena, que viene siendo la computadora de motor, módulo de carrocería Ya podemos observar que el tablero está parpadeando y tiene 245 mil kilómetros Vamos a hacer también el cambio del kilometraje, aprovechando que estamos aquí Aquí podemos observar, tenemos el tablero anterior, está quemado, de hecho le echaron perfume Para notar que no lo quemaron, el cliente, su problema era que no sirvían las agujas Intentaron repararlo y lo dañaron, ahorita vamos a hacer la programación del tablero Bien, ahorita lo que vamos a hacer es la lectura del código de seguridad Vamos a hacer nuestro Orcom Tecnóstica 2005 Corsa C Body Y tabla de instrumentos Vale Vamos a tener la lectura del código de seguridad exclusivamente de tablero de instrumentos Dice que presionemos el TRIP Mantenemos presionado hasta que aparezcan unos numeritos Ahí está Y vamos a leer lo que viene siendo el kilometraje Sale Y el código de seguridad Bien Ya tenemos el código de seguridad 8379 Vamos a darle back Ok Aquí vamos a Muy importante Ahora necesitamos el código de seguridad del vehículo O lo podemos sacar ya sea de la computadora de motor De la antena o del módulo de carrocería Lo más fácil es computadora de motor Lo que vamos a hacer es sacarlo con CarPro Ok, aquí tenemos nuestro CarPro Y al hacer la lectura Nos va a dar el pin code Y el pin del motor Vale Aquí tenemos que asegurarnos que el pin sea correcto En lo que viene siendo la antena y movilizador Y el módulo de carrocería El código de seguridad es muy importante Porque El vehículo Al parecer estaba arrancando Simplemente el tablero fue el que se quemó Pero más que nada Como no tenemos aquí la unidad Todo lo tenemos en banco Vamos a revisar los bines Que es lo más fácil Vamos a revisar el del movilizador primero Vamos a especial función Ahí como podemos observar El número bin Es casi igual 1800 Bueno, yo siempre me fijo más que nada en la terminación Vamos a Vamos a módulo de carrocería Para corroborar Suponemos que el carro estaba andando Teóricamente Pues Más vale revisar estos datos Bien Observamos que el módulo de carrocería está cortado Pero Es lo mismo Termina en El 1800 El 1800 ¿Vale? Vamos correcto Que puede ser que el código de seguridad Si sea correcto ¿Vale? Nos vamos a tablero de instrumentos Vamos a programing Aquí vamos a meter el código de seguridad de tablero de instrumentos Vamos a programing Aquí vamos a meter el código de seguridad de tablero de instrumentos Vamos a meter el código de seguridad de motor Vamos a meter el código de seguridad de motor Vamos a darle a OK Vamos a darle A Ahí está Vale Darle Close Y vamos a revisar que El Estigo mobilizador Se quede encendido No párpadee Aquí lo que debemos hacer es revisar códigos de falla, esto es un kit y ya estaba programado tablero de instrumentos, como lo podemos revisar, nos vamos a tablero de instrumentos, vamos a prom, vamos a red security code, y si ven ya lo cambio, de acuerdo, 5320, vale, entonces vamos a ver porque el testigo memorizador se esta quedando encendido, vale, vamos a darle back, y close, vamos a revisar códigos en inmovilizador, ok, ahí esta, si ven tenemos un código de falla de llave no programada, de hecho más bien de transponder, no programado, de sistema de memorizador, y de llave, que no reconoce la llave más bien, vale, si ven los códigos son presentes y no presentes, vamos a darle back, vamos a revisar la linea de datos, esto ya es adicional, teóricamente ya debió de haber quedado ahí el tablero, pero como se queda parpadeando hay que revisar por qué, bloques de medición, ahí esta, si no hay ninguna llave programada, que no la detecta, a ver, cierra el switch, ábrelo, no, no detecta la llave, a lo mejor tenemos un problema ahí por la antena, a ver, vamos a revisar, que si, efectivamente aquí tenemos un problema de antena, esta de hecho rota, vamos a observar, ahora esta rota las patitas, sale, esta rota, ok, ya desoldamos parte de la antena, volvemos a resoldar, ya tenemos ahí la llave, y vamos a hacer procedimiento de programación, vamos a darle back, programming, código de seguridad, si, 5320, dale ok, pensaba que habrán hecho ahí, programming transponder key, ok, si ven ahí ya los programados, dale ok, son muy raros, los programados, antes no estaba rota, es la primera vez que me pasa, que, vale, llave detectada, a ver, ok, ya reconoció la llave, esta rarísimo, ahí esta, cerramos el switch, lo abrimos, ahí esta, llave número 1, cerramos, abrimos, ahí esta, cerramos, ok, darle back, full cost, oh si, 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 ahí esta, vamos a ver si reconocerla ya, si, ahí esta, llave número 2 no programada, ok, si era la antena que no servía, eso si estaba rota, ya cuando la estamos desarmando, ok, ok, revisamos los códigos de falla, y podemos observar que dice, transponder, pero, el código ha cambiado a no presente, borrarle código de falla, ok, ahora cierra y abre switch, ya se quedó encendido, ábrelo, ok, vamos a esperar un ratito, si, en efecto, el testigo de movilizador se quedó encendido, vale, esto ya fue adicional, no sé por qué la antena estaba dañada, vamos a observar, volvemos a soldar una antena nueva, ahí están los residuos de soldadura, y bien, vale, estuvo muy raro, estuviera rota, a lo mejor, al momento que la desinstalaron, la rompieron, yo os alcanzo a ver cómo está tallada en esta parte, la, la antena, la verdad, ahí está enfocando, sale las patitas estas, como están rotas, así que no, desconozco por qué está haciendo la antena, vale, pero bueno, ahí está ya programado, ok, vamos a pasar al procedimiento de cambiar el kilometraje, vale, que es lo que nos interesaba, eso ya fue adicional, pero bien, no está por demás revisarlo, vamos a darle close, vamos a tablero instrumentos, ok, vamos a leer el prompt, vamos a cambiarle ahí donde dice el nuevo valor, si ven aparece un cero, ahí le vamos a poner, parece que quería actualmente 100, vamos a ponerle 115 kilómetros, y cero cero, ahí está, otro cero, ahí está, 115 mil, de acuerdo, ahora vamos a ver, donde dice chen que m, valor, o valor, cambiar el valor del kilometraje, dice que mantenemos suprimido el trip, vale, ahí lo mantenemos suprimido, aparecen los números, y dice escribiendo el nuevo kilometraje, ok, ya termina el traje, ok, ya he terminado de escribirlo y nos dice que el kilometraje ha sido escrito remover el tablero de instrumentos ok, sueltalo, suelta el botón para desconectar el tablero vamos a desconectar unos 3 segundos y lo volvemos a conectar y vamos a ver que el kilometraje ahí está, 115 mil kilómetros vale ahí está una práctica de herramientas si leemos el kilometraje o no valor del kilometraje aquí no salimos perdón conectamos el tablero perdón el kilometraje ahí está cambiado vale el kilometraje real aquí ya no se cae y teóricamente si desconectamos y volvemos a conectar el tablero va a tener el mismo kilometraje vale si bien ya no parpade nuestro testigo de un mobilizador se queda encendido porque también va a arrojar bien una falla eléctrica como no tenemos toda la unidad teóricamente se va a quedar encendido el testigo de un mobilizador lo importante es que no parpade entonces teóricamente hay que tener en cuenta que si cambiamos antena necesitamos el código de seguridad en la antena computadora de motor módulo de carrocería o otro lado de instrumentos vale y así es como se cambia el kilometraje vale algo más que hacemos en servicio de autómetro y seguro estamos en sus servicios gracias